Encontrá la mejor calidad con garantía de fábrica de su tienda online Picolorossi.com Con doble C y doble S Picolorossi Te acompaña en todas tus etapas Picolorossi.com Viejo club San Lorenzo de Almagro Siempre fuiste un glorioso campeón Toda la actualidad de San Lorenzo Conocela en La Hora del Ciclón Lunes a miércoles y viernes a las 19 horas Conduce Mario Massi El Instituto Superior Nuestra Señora de la Paz Te espera para estudiar esta apasionante carrera Periodismo con orientación deportiva Título oficial con articulación universitaria Profesores especializados Gráfica, radio, televisión, periodismo digital multimedia Y prácticas profesionales en campo Estudiá con nosotros Accede a toda la información en www.superiorlapaz.edu.ar No pierdas el año Cumplí tu sueño Informes e inscripción www.superiorlapaz.edu.ar La Hora del Ciclón Idea y conducción Gustavo Daste Equipo periodístico Jorge Manino Matías Courone Miguel Hoffman Producción general Soledad Gandolfo La Hora del River Lunes de 20 a 21 horas Por Radio Libre AM 890 Avanzamos con el Plan Integral de Seguridad Contamos con más de 26.000 policías en la ciudad Seguimos trabajando Hay un plan Conoce más en buenosaires.gov.ar Barra Seguridad Buenos Aires, Ciudad Yo soy de Vélez Arciel De lunes a viernes De 12 a 14 horas Vélez Visión Con toda la actividad del Club de Liniers Por AM 890 Radio Libre Yo soy de Vélez Arciel Fin de Espacio Publicitario En Radio Libre estás En la 890 del día Con solo tenerte cerca Mi vida se hace especial Sumate a nuestro equipo Si querés Dejá información Sobre tu barrio Escuela Ciudad O algún tema particular Comunicándote al 11 63 52 75 89 Y sé parte de La Tiza Rebelde La Tiza Rebelde Amor 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 Ahora Que van a ser todas Las mil y una Que van a comprar Acme Hay pan pan Hay vino vino Sobre las cartas a la mesa Como me hicieron Las cosas de la droga Agarro mi carterita Que además elegí El sobrecito Tiene que comer 75 75 sobre 76 votos Y dos votos más Que fueron anulados No es mío eso Si uno va a tener Que evacuar A 5 mil personas Y no tiene cerca Los medios para hacerlo Va a tardar 6 o 7 6 o 7 O 9 Es como Es corta la bocha Nos llena de alegría El rescate de otra víctima Del terrorismo de estado Es así porque estás casada Con un hombre muy rico Y muy poderoso ¿Cuánto oxígeno Le quita realmente Un auto? People of the world Thank you Avemus mafa Taste some incredible Delicious empanadas ¿Qué pasa cuando nuestra perrita Se nos queda embarazada? No le llevamos al veterinario A que aborte No se puede ser tan estúpido Si puede Amiguito Que Dios te bendiga Acabo lo mismo O hay que pegar a la culina Esto no se vota, ¿no? Tengo que preguntar Porque se vota Bueno, se vota Que Dios le re bendiga Muchas gracias Astra Muchas gracias A toda la organización Macri perdió Pero ganó Alberto Fernández ganó Pero Pero al nuestro No pasa nada Gracias, de verdad Gracias a todos Fracazamos Y al que no le gusta Que se la vayan Muy bien Mamá cortó Si toma la luz Regan a misoprostol Como caramelo Nosotros no tenemos Que ser parte De esta corrupción Marcas que nadie La pingonga El juflito Créanme que yo Toco la viola Y no he conseguido nunca Que un tema del placo Suene mi viola Como suena en la viola Presidente Lo felicito Presidenta 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 Está Está No, no, está bien Está mal Mirá si alguien va a doblar Por como le dan la doblita A doblar Aqueles ya mentísimos Se van a dar cuenta Keep America Great Exclamation point Si hay mucha pobreza Que vaya la gente al campo Eso es una pelotuda Estas son los periodos Todos los chicos No, no, no El presidente de Jarmol Tiene la gente de Jarmol No Papá Noel No, no, no Vamos a morir Este está filmando Estamos al aire Estamos al aire Es buenísimo Es divertido A mí me divierte esto Porque mi familia es jurido Prometo trabajar Para que cada chico Para cada chica Cada chique Primero tenés que meterle el dedo A ver cómo lo tiene Si te sacas con algo No, mi amor Yo amo Italia Mal educada Mal educada Un hombre que tiene sus orígenes En el Partido Comunista Venimos Y vamos a hacer mujeres mejores Pero a quién le voy a contestar Yo no sé cómo se da a bote Dígame cómo se da Argentina debe devaluar su moneda Para pagar sus deudas Y el problema es que la deuda Es como la falopa Al principio rica Pero después te matas ¡Matiña sí! ¡Matiña sí! ¡Matiña sí! ¡Matiña sí! ¡Matiña sí! Para todos ustedes Y para esos ídolos Y esos grandes Que son los educadores del país A todos los docentes del país Que se lo merecen Esto es para ellos Gracias Muchísimas gracias No, 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 no hablé Es la terrible inequidad Entre aquel que puede ir a la escuela privada Versus aquel que tiene que caer en la escuela pública Caer en la escuela pública Caer en la escuela pública Lo que queremos es Una educación pública de calidad En todo el país Porque un país sin educación Es un país sin cultura Uno no puede ser docente Si no tiene tiza Y si no es rebelde ¡Matiña sí! 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 ¡Gracias! ¡Bienvenidos a todos! ¡Bienvenidas, bienvenides a la tiza rebelde! ¡Bienvenidos, bienvenidos a todos! Hoy con sorpresas, hoy con sorpresas vino nuestro amigo Andrés y Fuentes desde Colombia. Lo tenemos aquí. Hola Andrés, buen día, ¿cómo va? Hola Guillermo, un gusto estar acá en vivo y en directo porque siempre hemos estado en la virtualidad. La magia de la radio de estar acá, pues maravilloso. Igual ya ha estado, cuando ganamos el Martín Fierro en esa época has venido a Buenos Aires y has estado con nosotros. Claro, claro. En ese momento. Bien. Bueno, bienvenido, gracias. Vamos a charlar un poco del otro lado de los controles, el señor Hernán. Y a mi izquierda, como siempre, el señor, nuestro asesor, el hombre que tiene el club de fans, el pulpo negro, el señor Antonio Araqui. ¿Cómo anda? Buen día, señor conductor. ¿Cómo anda? Muy bien. Tanto tiempo. Muy bien, muy bien. Llegando sobre la hora, llegando sobre la hora. Pero le cuento, yo llegué a las 9, llegué a las 9 acá, llegué a las 9 y estaba tomando un cafecito en el café de la esquina. Y parece que se demoró el tema de la cuenta, el coso. Tuvimos que ir ahí a presionar para que nos dejen salir. Porque no podíamos salir, venía lenta la cosa. Así que bueno, gracias a todos por acompañarnos, como siempre, en este lunes, para que salgas bien informado, para que reflexiones con nosotros, para que pienses todo, 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 todo lo que está pasando desde otro ángulo, viéndolo desde otra forma. Te cuento a vos que nos estás viendo por YouTube, que estamos saliendo en vivo desde nuestro canal, ya sea Identidad Play o si no, también a través del canal de la radio de la 890. Y además, podés escuchar cada uno de nuestros cortes en Radio Cut o si no, seguirnos en nuestras redes como Identidad Play y La Tiza Rebelde. Pones en el buscador, Tiza Rebelde, Identidad Play y ahí encontrás todo lo que pasa esta semana, todo lo que está pasando con cada una de nuestras columnas. Y también ya sabés que para nosotros la radio es servicio, por eso comunicate y tratamos de ayudarte o hacer que alguno de nuestros columnistas te dé una mano en alguna situación. Por ejemplo, acá vivo hoy en el día sobre previsión social o temas de desempleo, planes, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, la Argentina es tan dinámica, tan dinámica, pero tan dinámica, tan dinámica, que lo que sucede en una semana aquí es un año en Suiza, amigos. La verdad que es algo tan dinámico que pasan cosas que nadie nos entiende. Creo que a veces ni nuestro amigo Cifuentes de Colombia nos puede llegar a entender. Porque bueno, este país es así, es dinámico, es dinámico. En una semana cambiamos tres ministros y pusimos a tres ministras. En el ministerio que está loteado, la pusimos a Tolosa y está loteado, la pusieron a Tolosa Paz. En el ministerio de la mujer la sacaron a Vicky Donde y pusieron a su nuevo reemplazante. Más mezclada y relacionada con el tema de los derechos de la mujer y la igualdad de derechos. Y en el último, en el ministerio de trabajo, que ahí se complicó, muchachos. Se complicó porque llamaron a Moyano y dijo, yo tengo uno. Porque ustedes saben que cuando el ministerio de trabajo es la zona más caliente, ¿no? Entonces ahí dice, bueno, ahí llaman al presidente y dice, mirá, te habla Huguito. Sí, mirá, tengo tal para... Porque así hablo Huguito. Te hago tal para el ministerio. Dice, bueno, dejáme que lo piense. Qué va a decir, Alberto. Si Alberto dice a todos, dejáme que lo piense. Lo llaman los chicos de la CGT, los nenes. Los gordos. Sí, los gordos. Le dice, mirá, soy Daher, ¿cómo te va? Bien, escúchame, tengo uno para... Bueno, dejáme que lo piense. Y así sucesivamente. Lo llamaron de la CTA. Dijeron, che, mirá, tengo uno para el ministerio de trabajo. Dejáme que lo piense. Y así sucesiva. Cinco le presentaron, pero Alberto dice, si meto alguno de esos cinco, quedo mal con otros cuatro. Entonces dice, pon las dudas, voy a meter a alguien que supuestamente es una ministra que uno no sabe qué onda. Porque recuerdo que la ministra, el nombre, ¿cómo se llama? ¿Le trabajo? Kelly Olmos. Kelly Olmos. Nuestra amiga Olmos iba a las elecciones con el amigo Sofovich. Hubo. Y viene de la línea del menerismo. Así que, muchachos, el ministerio de trabajo, o sea, los que se quejaban, los que decían que esto era la izquierda recalcitrante. No, muchachos, ya estábamos dentro de la centro-derecha, muchachos. Así que, bueno, pero parece que Kelly Olmos se sacó foto, apenas llegó con todo el equipo Moyano. Cuando asumió estaba todo el equipo Moyano, Daher. Estaban todos, estaban todos los muchachos que se estaban quejando, estaban todos. La verdad, no sabemos en qué va a terminar esto, pero bueno, ahora tenemos tres ministras mujeres, hicieron el cambiazo. Juanchi Zabaleta ya se quería ir, no quería saber más nada con el Ministerio de Desarrollo Social, porque aparte están perdiendo territorio y los intendentes quieren ganar en sus territorios. Porque son importantes los territorios para cada uno de ellos. Pero bueno, esta es la situación que se vive en la Argentina, que no sé cuánto ministro cambiamos desde que asumió Alberto. No sé, pero el del neumático se llevó puesto al ministro de Trabajo, Crespo, se lo llevó puesto directamente. Y la ministra de Diversidad renunció por diferencias, que eso no fue muy publicitado en los medios, el tema de la represión en el sur. También. Que también... Bueno, y de ahí también volaron del Ministerio de Seguridad varios personajes que estaban relacionados con las comunidades originarias. Exactamente. Parece que la RAN recibía guita del Estado, no lo sabemos, es lo que se dice por ahí. Y la RAN como que empezó nuevamente, nuevamente con sus actos vandálicos sobre la gente de Vialidad, ¿no? Que están haciendo, mejorando rutas, haciendo accesos y demás. Y bueno, y se están quemando en el sur, en el lago Mascardi. Ahora creo que fue cerca de... A ver si no me equivoco, cerca del Bolsón, por ahí. Por esa zona. Por esa zona, no me acuerdo precisamente, pero bueno. Y nuevamente la RAN se adjudica estos hechos vandálicos que se hacen de noche, donde se ataca con armas a los vigilantes o serenos que cuidan en los equipamientos y prenden fuego todo. Y del otro lado, del otro lado de la cordillera, lo tenemos también a nuestros amigos mapuches, ¿no? Que están siendo... Ahí no se jode. Sí. Y tenemos un... Ahí hay un presidente de izquierda a izquierda. Boric. El señor Boric. Y parece que ahí no se jode. Ahí los de la RAN... Justo tapó el problema de la muerte de Lolo. En el estadio de gimnasia, en el bosque. Justo tapó, digamos, o lo medio taparon, lo mismo que estaba ocurriendo en el sur. Claro. De la represión. Lo que pasa es que una información es tan dinámica. Sí, tan dinámica como vos dijiste. Hay tanta dinamismo en la información en Argentina. Y vos abrís el diario y decís, loco, pará un poco. Porque, sobre todo lo que hacemos análisis, pará un poco, no me da mala cabeza. Pero bueno, es lo que sucede verdaderamente, es esto. Que lo interesante de esto es que, bueno, han renunciado personas relacionadas en el Ministerio de Seguridad y Justicia, donde está el amigo, el amigo ex intendente de Quilme, que nosotros los quilmeños lo queremos un montón. Sí, sobre todo vos. Si quieren, después les cuento anécdotas cuando él va a votar, porque tiene que votar ahí, como lo recibe la gente. Como lo recibe la gente a nuestro amigo Aníbal. Pero, más allá de todo eso, lo interesante también es ver esto que sucedió, ¿no? Que la RAN sigue adelante, que bueno, se ordenó el desalojo, se empezó a acomodar un poco la justicia. Y algunos políticos de derecha, o ya orientados hacia la ultraderecha, que han sido montoneros. Como la amiga Pato Burriche, se sacan la foto ahí y van ahí a poder mostrar esa mano dura. Y esa libertad que quieren hacer, como Bolsonaro, de venta de armas en la Argentina. Que vuelvo a decir, no hay una privación de ventas de armas en la Argentina. Aquel que tenga un psicofísico, aquel que tenga el permiso, la posibilidad que le habiliten un permiso para tener un arma. Porque no hay como Estados Unidos que vas y te compras una ametralladora, sino que acá necesita cierta reglamentación para poder acceder a las armas. Cosa que nosotros estamos totalmente negados, porque bueno, yo no tengo armas en mi casa. Lo que digo es, aquel que tiene la posibilidad puede acceder. No es que nadie puede comprar como te la vende la derecha o la ultraderecha, ¿no? Así que me parece que, bueno, Pato Burriche va, se hace cargo, aparece nuevamente en el sur, con estos conflictos con las comunidades, con la RAN, fundamentalmente. Pero bueno, el tema de la RAN es como que ya está sobrepasando todo, ya está siendo hecho vandálico y la verdad que no es la comunidad mapuche. Es un grupo reducido que algunos de la RAN salieron de Buenos Aires, quiero decirles muchachos. Sobre todo ese que un día entrevistó Nicolás Repeto, ¿se acuerdan? Cuando se puso el pasamontañas, que ese fue el fin de un periodista. No se pongan un pasamontañas adelante del entrevistado. Bueno, ese muchacho era de acá, del Conurbano. O sea, hagámonos. Y después decía que era de la comunidad originaria porque su abuelo tenía sangre. Así que bueno, mi abuelo era vasco y bueno, la verdad que yo no soy vasco en sí. Un etarra, ¿no? Claro. Le sale por él, pero... Es más, no soy un tirabomba, podríamos ser de la ETA, ¿no? Pero digo, no lo somos, no lo somos. Entonces la verdad que nos molesta mucho que un grupo muy reducido genere tanto conflicto en el sur y sobre todo con las comunidades originarias. Porque aparte, el derecho a la tierra, el derecho a vivir en sus lugares de origen, está dentro de la Constitución Nacional. Y aparte están las reservas, porque yo he estado trabajando en algunas de ellas hace un tiempo. Y bueno, esto está sucediendo. Pero bueno, Pato Burri fue, aprovechó esto. Y por otro lado vino el coloquio de ideas, que es la organización empresarial más grande donde los empresarios dicen a quién van a votar. Y fundamentalmente invitaron. Les cuento. El presidente fue porque ya le dijeron nada, porque nos dejaron afuera de todo. Creo que se equivocó, creo. ¿Quién de todos? ¿El presidente o yo? O sea, no sé. O ambos. O ambos estamos equivocados. Eso puede ser. Eso puede ser. Eso puede ser. Pero digo, en el coloquio de ideas invitaron, escuchen. Milley, un amigo de la casa, ¿no? Que siempre va despeinado. Peluca. Peluca Milley. A Pato Montonera, ultraderechista Burrich. Le gustaba el... Sí, a fútbol. Acordate cuando la detuvo el gobierno, la policía del gobierno de la ciudad, que le hizo el test de alcoholemia. Tu amigo estuvo. ¿Cuál de todos? El enano, chiquitito. Estuvo mi amigo, excolumnista de este programa, el enano Martín Tetás. Le mandamos un abrazo enorme. Estuvo ahí también, que también es otro de, supuestamente, Grupo Evolución, pero está más ligado a Patricia Burrich que otra cosa. Y el otro que invitaron fue Amel Coñán. Tintura Amel Coñán estuvo ahí y resulta que, bueno, nada, se escuchó a la derecha y se apoyó a la derecha desde el grupo empresarial que la pasó muy mal con Mauricio Macri. Porque recordemos que Mauricio supuestamente abrió las puertas para algunos grupos, pero no para todos, y muchas empresas la pasaron muy mal. Hoy esas empresas que están facturando y haciendo un desastre en lo que tiene que ver con lo que es alimento, fundamentalmente, los amigos de Bungibor, les mando un besito, y los amigos de Arco y demás, que están haciendo fortuna, fortuna. Están facturando como no facturaron hace 7, 8 años, la guita que están haciendo. Marquitos, te olvidaste. Marquitos también. Marquitos de Uruguay. Por eso, bueno, bueno. Bueno, digo, muchos, 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 están apoyando a la derecha y a la ultraderecha. No interesa el kirchnerismo porque parece, ni el kirchnerismo, ni, bueno, el kirchnerismo ya sabemos dónde está, que sería la cámpora. Pero el peronismo parece que no interesa porque el peronismo lleva todas las de perder en base a todas las encuestas. Pero por eso apareció Super Mario Bros, el señor Alberto Fernández, ¿no? Que le ponen ahí para que hable un poco. Y bueno, obviamente dijo algunas cosas un poco sensatas, ¿no? De que están ganando muchísima guita y que hay empresas que están funcionando muy bien y han crecido muchísimo. Pero la gente la está pasando mal y la inflación es lo que nos está asesinando a todos, ¿no? Porque con una inflación de casi un 100%, pongámosle un 75, 80, ¿cuánta quiere que le pongamos hoy? 88.6 el interanual, para ser más exacto. Gracias, usted es el que se dedica a eso. 88.6 el interanual, o sea, como que el tipo que tuvo que renovar un contrato de alquiler hoy es al 86.... Claro, perdón, eh, a septiembre. A septiembre. Ya tenemos 2.8 en lo que va de octubre, en las dos semanas. Sí. 2.8 casi 3. Y otra cosa muy interesante que está pasando, que están desplomando la clase media, una de las pocas clases medias que había quedado como un colchón importante en lo que es Latinoamérica, la clase media argentina, que era importantísima, y que aparte era la que aportaba dentro lo que tenía que ver la cultura, lo que tenía que ver la educación, lo que tenía que ver el tema de los aportes, ¿no? Y el tono impositivo, porque la clase media aporta más que la clase más rica, ¿no? Porque obviamente que ellos tienen forma de licuar de otra forma el tema impositivo. Cada vez está más chica, y lo que ayer estaba observando, y en estos días estaba observando, en base a algunos comentarios que me hacían, es que mucha gente que antes era parte de clase media, hoy cayó dentro de lo que es clase baja, y que antes podía alquilar un departamento por 20, 25 lucas, hoy, ¿saben dónde se están yendo a vivir estos muchachos? Villa 31, ¿no? Y Villa sale daña y la aliquilan una habitación de 4x4, donde no tienen que pagar luz, donde no tienen que pagar servicios, porque están todos enganchados, le cobran 8 o 10 lucas. Y esa gente no tiene posibilidades, porque son gente que hace changa, gente que antes podía pagar un alquiler, gente que antes estaba en alguna pensión, ¿no? Bueno, hoy no tiene chance de estar en esos lugares y ha caído. A eso sumarle los de clase media alta, que han bajado sus recursos y hoy están achicando un montón, y los que están en el medio, clase media, media baja, ahí donde estamos nosotros, la verdad que hemos achicado todo lo que hemos podido. Y bueno, nada, no se sale mal con el auto, se va en el tren, se utilizan los medios de transporte público, las bicicletas, el colectivo, el bondi, se achican lo que son alimentos, en vez de ir a las primeras marcas se va a las terceras ya directamente. Fíjense que hoy las primeras marcas no están en muchas góndolas de muchos supermercados y lo que están son las segundas y terceras marcas, que son parte de las marcas de esos supermercados también, ¿no? Cuchuflito y Pindonga. Exacto, Cuchuflito y Pindonga, como decía la expresidenta. Pero hoy estamos en la nona total, un peronismo destruido, un peronismo hallado así, ¡plá! Cagado a palo por todos lados. Ahí le pregunto, señor conductor, perdón que lo interrumpa. ¿Qué? ¿Qué hacemos hoy? ¿La Ferrer? ¿Plaza de Mayo? Yo al mediodía me voy a obras, porque están los gordos, seguro que hay comida. Por eso, y quería terminar con eso. ¿Y qué hacemos hoy? ¿Hoy qué día hay? Dígame. 17 de octubre, por eso vine hoy, el día de la alaltad, asuste. No, bueno, si a mí no. Y encima ganó Racing. Ganó Racing, ¿eh? Y tiembla, tiembla boca. Por eso el columnista de deporte, hincha de boca, desapareció acá. Desapareció. Está haciendo los números. Está haciendo los números y mandó columna. Sí, mandó columna, está asustado. Está asustado, está asustado. ¿Dónde vamos hoy? Pero digo, 17 de octubre, 17 de octubre, ¿qué se festeja, señor? Día de la alaltad peronista. Día de la alaltad peronista, ¿por qué se festeja ese día? Para aquellos que no conocen el tema. Y es un punto bisagra para mí, desde mi concepción, en la política argentina, cuando el pueblo va a buscar a su líder. Exactamente. Que estaba en Cana, en la, digamos, en la isla YPF. Claro. O sea, vamos a explicar la isla YPF. La isla YPF geográficamente es la isla Martín García, pero se le dice YPF porque estuvo en Cana y Rigoyen Perón Frondizi, tres expresidentes. Justo da la sigla, la isla YPF. Y hace los mejores pandulces del país. No conozco. Sí. Tengo que ir. Se hace los mejores pandulces del país. Es reconocida por la isla YPF y por los mejores pandulces. Lo que quiero decir es que en ese momento el pueblo salió a la calle a respaldar a ese líder que le había devuelto, te guste o no, muchos derechos. Y había generado muchos derechos que no existían para los laburantes, para los trabajadores. Y el tema de un sistema previsional, el cual no existía anterior a esto, que hizo que la gente pueda tener sus derechos, tenga vacaciones, tenga... El derecho a voto de la mujer. Dignidad, diría yo. Eso lo impuso Evita Full. La dignidad del ser humano, ¿no? De no trabajar 38.000 horas y no trabajar... O sea, haya una reglamentación laboral. La verdad que se dio como dignidad. Podés estar a favor, en contra, pero es lo que sucede. El tema que hoy tenemos... ¿Cuántos actos? Tres. No, no, grandes tres. Los grandes tres. Tres, en la FRR, el tema de los movimientos sociales. Sí. Obviamente el de Plaza de Mayo, convocada por un sector de la... Por la corriente sindical federal. Sí. Encabezada por Pablo Moyano y gremios asociados. Y después tenemos el de obras sanitarias, que sería la CGT de los gordos, que van a formar, por lo que tengo entendido, un frente también sindical. Yo lo que le pido a la CGT de los gordos que van ahí, que lo hacen en un sector reducido, que tengan control y que no la fanen el atril este año. No. Que no la fanen el atril, ¿eh? De la CGT, como ocurrió, que después lo terminaban vendiendo. El mercado libre. Claro. Qué mala leche vos, ¿eh? No soy mala leche, pero es lo que pasó. Estoy contando la realidad. ¿Por qué soy mala leche? Estoy contando lo que le pasó a los muchachos. O sea, la misma CGT no puede controlar un acto. No hay atril hoy, ¿eh? Hoy no hay atril. Bueno, bien, y no, y si está... Claro, no. No sabe quién lo compró. Claro. Bueno, dicho esto y con un poco de humor y un poco de entrada, es más o menos lo que está pasando en la Argentina. En esta Argentina tan dinámica, donde todos la sufrimos, pero parece que los dirigentes y los políticos no se dan cuenta de lo que nos pasa, ¿no? No entran en la realidad, no entran en la realidad. Y para finalizar, te quiero recordar, hace una semana estuvo un diputado del PRO, un diputado del PRO, uno de los nuevitos, esto que aparecían dando de comer en las villas y demás, el amigo Moritán, ¿eh? El amigo Moritán estuvo comiendo de lo de Mirta Legrán, pegadito a Elegante, ¿no? Y Elegante le hizo un par de consultas, Elegante, que podemos hablar lo que quiera de Elegante, pero le habló desde un pibe de barrio, ¿no? Desde un pibe de General Rodríguez, ¿no? Que quería saber algunas cosas y el tipo lo miraba asustado. Así es como nuestros políticos miran a la sociedad a la cual no conocen, porque solamente se acercan para pedir el voto, pero siempre después se olvidan. Y como siempre te decimos, no saben cuánto... Vos le preguntabas a cualquiera, no saben cuánto vale el kilo de pan, no saben cuánto vale el bondi, no saben cuánto sale la bajada del taxi, porque viajan todos con choferes, todos tienen... Uno de tercera línea tiene chofer, tiene más de 20 asesores, tiene un montón de requisitos que hace que esté fuera de la realidad. Me parece que tendríamos que volver a un sistema legislativo, como tienen algunos países europeos, donde los mismos diputados duermen en sus oficinas, tienen la camita, donde todo está blanqueado, donde nadie puede... Obviamente que hay corrupción también, pero es mucho más controlada. Y como siempre te digo, todo depende del poder ciudadano y de lo que nosotros dejemos que hagan, ¿eh? Siempre depende de eso. Dicho todo esto, damas y caballeros, con estas dos eminencias al lado mío, vamos a ir a la tanda música de la discoteca del señor Hernán Arbia y venimos con más, 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 más que el señor Araque. Tiza Rebelde. Ayer te volví a ver sonriente Desparramando dientes en la televisión En mi opinión La cosa no es para risa Si estamos en la cordiza Pozos del empujón Ayer escuché en la radio Que un experto en Ohio Dijo que vamos bien I'm sorry, man Venite por el barrio Yo te doy mi salario Yo te doy mi salario Y te quiero ver Pará Aunque te cierren las cuentas Mis sueños no están en venta Pará la mano, pará Guardá La hojita con el chabullo No trazas es lo que no es tuyo No me vengas a zarpar Ayer me enteré por el diario Que es un plan necesario Dejarme sin morfar Que hay que cambiar Que llegó la alegría Que llegó la alegría Y un señor policía Me lo quiere explicar Pará Aunque te cierren las cuentas Mis sueños no están en venta Pará la mano, pará Guardá La hojita con el chabullo Y otra sesión que no es tuyo No me vengas a zarpar No me vengas a zarpar No me vengas a zarpar Pará Aunque te cierren las cuentas Mis sueños no están en venta Pará la mano, pará Guardá La hojita con el chabullo No trazas es lo que no es tuyo No me vengas a zarpar 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 Desde Buenos Aires, Argentina Transmite AM890 Radio Libre Aire que se siente Espacio Publicitario Ahora nos puedes escuchar desde tu celular Bajá la aplicación de AM890 Radio Libre Desde el Play Store Es gratis y está buenísima AM890 Ahora también en tu celu ¿Jugaste a la Plus? Recibí el resultado en tu celular Envía Q Plus al 1515 ¿Querés apostar o querés ganar? Juga con Revista Los Pavoritos Pedila en la agencia de tu barrio ¿Jugaste al 5 y 6? Recibí el resultado en tu celular Envía 5 y 6 al 1515 El Instituto Superior Nuestra Señora de la Paz Te espera para estudiar esta apasionante carrera Periodismo con orientación deportiva Título oficial con articulación universitaria Profesores especializados Gráfica, radio, televisión, periodismo digital multimedia Y prácticas profesionales en campo Estudiá con nosotros Accede a toda la información en www.superiorlapaz.edu.ar No pierdas el año Cumplí tu sueño Informa esa inscripción www.superiorlapaz.edu.ar Fin de espacio publicitario En Radio Libre estás En la 890 del día Con solo tenerte cerca Mi vida se hace especial Buscanos y seguinos en Spotify Como La Tiza Rebelde Arbia Informa Resumen semanal Lunes Finalizó el 35º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianismos, Travestis, Trans, Intersex y No Binaries en San Luis Con la participación de más de 130.000 personas La movilización del domingo alcanzó las 35 cuadras de la capital Entre las conclusiones unánimes Se reafirmó la defensa del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación Se repudió el atentado a Cristina Fernández de Kirchner Se renovó el reclamo por la libertad de Milagro Sala Y las mujeres mapuches detenidas en Villa Mascardi Martes Alberto Fernández se reunió con representantes de comunidades mapuches en Neuquén Donde inauguró en San Martín de los Andes el nuevo edificio del Hospital Ramón Carrillo Miércoles El Banco Interamericano de Desarrollo otorgó un préstamo a la Argentina Por 700 millones de dólares Para que el país cubra sus necesidades de financiamiento de corto plazo Y proteja el gasto social a grupos vulnerables y en infraestructura El organismo destacó que se dispuso Mientras el gobierno argentino implementa reformas para reducir el déficit público Jueves Alberto Fernández tomó juramento a las nuevas ministras de las Carteras de la Mujer, Género y Diversidad, Desarrollo Social y Trabajo En su discurso volvió a recalcar el trabajo para la igualdad en el último año de gestión Viernes Con la consigna Unidad Nacional por la Soberanía con Justicia Social Más de 100 organizaciones convocaron el 17 de octubre a marchar a la Plaza de Mayo La convocatoria está organizada por el Frente Sindical para el Modelo Nacional Que dirige Pablo Moyano La Corriente Federal de los Trabajadores Las dos CTA, el PJ Bonaerense y la Cámpora, entre muchas otras Por su parte, los triunviros de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña Convocaron el 17 a un acto en el Estadio de Obras Sanitarias Las centrales sindicales se reunirán allí el lunes a partir de las 10 Y lanzarán un frente político denominado Movimiento Nacional Sindical Peronista En tanto, el Movimiento Evita, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa Realizarán otro acto el 17 de octubre Será en el Estadio de Deportivo La Ferrere, en el municipio bonaerense de La Matanza Hasta aquí, el Servicio Federal de Noticias de Arbia Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina Para más información, entra en arbia.org.ar Seguimos en la tiza rebelde, acompañado del señor Araque, el señor Andrés Yfuentes Amigos y columnista de la casa y co-conductor acá Y además de eso, lo tenemos a un hombre que está ausente Porque Boca está sufriendo un poco, pero bueno, él es periodista deportivo Y por lo tanto, nos trae todos los resultados, ¿sabe de qué? De la fecha 26 El señor es... Buen día, la tiza rebelde, muy buenos días Buen día, Guille Buen día, Antonio Bueno, acá estamos con lo que se ha jugado de esta fecha 26 Que se ha puesto, se ha puesto muy, muy picante Vamos a dar los resultados de la fecha 26 Con el triunfo de Independiente 1-0 frente a Banfield Godoy Cruz 0, Patronato 1 New Solboy de Rosario Derroto a Boca 2-0 Aldo Sibi 1, Talleres 3 River Plate 0, Central 1 Lunes 17, Día Histórico, si los hay Arsenal, Barraca Central Gimnasia Argentinos Junior Vélez Arfiel, Estudiantes de La Plata Atlético de Tucumán, Unión de Santa Fe Sarmiento San Lorenzo Martes 18 Colón de Santa Fe Defensa y Justicia Lanús frente a Racing Club Ojo con este partido Huracán Platense Y Central Versus Tigre Así cerraría la fecha número 26 Que podría tener, ya con la derrota de Boca Podríamos tener el domingo que viene Un campeón Con la derrota de Boca El campeonato quedó totalmente abierto Hay que ver ahora cómo se completa esta fecha Pero bueno Esto es cuestión de esperar El campeonato es muy irregular Acá tiene Tiene la posibilidad Racing de superar De superar a Boca River Plate de acercarse Y bueno Es cuestión de De ver cómo Cómo se plantan En esta recta final Que queda Que queda de De este campeonato No nos olvidemos que Boca tiene un partido menos Porque tiene que jugar Los 80 minutos Que queda con Gimnasia Grima de la Plata Así que bueno Vamos a ver cómo Cómo se define Esta fecha 26 Y este campeonato Que nos tiene tan atrapados Pero le digo a los dirigentes Por favor El nuevo campeonato Que sea Más ordenado Que no sean Estas máquinas De lesionarse Los jugadores Porque es partido Tras partido Lesiones Y lesiones graves Como le pasó A Maximiliano Vecchio De Racing Club Otra rotura De ligamento Cruzado Como le pasó A Marcos Rojo La fecha pasada Rotura De ligamentos Cruzado Basta De jugar Partidos Entre semanas Y un campeonato Desprolijo Un campeonato Que no se juegue En ninguna parte Del mundo Y bueno Todo esto Son cosas Para Para tratar De ordenarlas En un nuevo campeonato Que haya descenso Que saquen el promedio Y bueno Que todos tengamos Un campeonato Que sabemos Que partido Se va a jugar Cada día Y que no estén Tan apretados Así Los jugadores La gente Y dirigentes Pueden organizar Nuestro querido fútbol Así que bueno Muchas gracias Y vamos a seguir Con lo nuestro Y vamos a ver Quien es el que Tiene ganas De salir campeón Les mando Un saludo Muy grande Bien Escuchábamos Ale Prieto Contando todo Lo que pasó En la fecha Lo de muchos Jugadores lesionados Algo que veníamos Hablando Hace un tiempo También Cómo están Influyendo Las apuestas Online De cómo terminan Los partidos Cantidad de jugadores Cantidad de goles También hay que decirle A la AFA También que controla Ese tipo de situaciones Que hay muchos dirigentes Del fútbol Que están enganchados Y muchas Empresas Periodísticas Que están enganchados También en este negocio De las apuestas Online Bien ¿Qué tenemos Antonio Previsional? Que hay algún Datito ¿No? Cortita Cortita Y al pie Dale Siguiendo con el tema Futbolístico Estamos cerca acá De la General Paz Del otro lado Provincia de Buenos Aires Entonces que arrancamos Por el calendario Que dio a conocer El último fin de semana El Instituto de Previsión Social IPS de la Provincia De Buenos Aires Que paso a detallar Paso a detallar Para jubilados Pensionados Y beneficiarios sociales Correspondiente El mes A octubre El calendario De pagos Arrancaría El día Viernes 28 de octubre Todos los jubilados Jubiladas Pensionados Y pensionadas Y beneficiarios sociales Con terminación De documentos 0, 1, 2 y 3 Sí Y la segunda tanda El día Lunes 31 de octubre Terminación De DNI 4, 5, 6, 7 8 y 9 Aclaramos A la audiencia Y a los Televidentes De YouTube Que el vencimiento Del mes De octubre Del cobro Del mes De octubre Por ventanilla Es el día 23 de noviembre Y como siempre Decimos Desde acá Desde este espacio Aquellas personas Que perdieron Extraviaron Se le rompió Se le rompió la tarjeta O los nuevos Beneficiarios Que están esperando El cobro Y aún no le ha llegado La tarjeta de débito Que tiene tiempo De cobrar Por ventanilla Munido De su documento De su DNI Pasar por el Banco emisor Hasta el 23 de noviembre Y le tiramos Un dato A la gente Para el fin De semana Entre nosotros Total no nos Escucha a nadie El segundo Cobro es el Lunes 31 Pero como no hay Clearing bancario Los fines de semana Yo le diría A la gente De la segunda Tanda Que el sábado Pase por el Cajero Y podría Llegar a cobrar Ahora Hasta ahí Llega mi amor Después si el banco No tiene plata Y no la puso En el cajero Cosas que pueden Llegar a suceder Acá en la Argentina No, no creo Así que bueno Ese sería el calendario De pago Porque aparte No te pagan Esa fecha Pero la tienen Dos días laburando Hacen interés El banco Son cosas Que pasan En este país Pero bueno Es lo que sucede Bien, bien Y por otro lado Tenemos al señor Andrés Y Fuentes Andrés La verdad Que un gusto Que estés acá Vivo con nosotros Ante todo Vas a mandar un saludo A un colega Que nos está Escuchando ¿Desde dónde? No, él está ahorita En España Es un compañero Doctorado A Mohamed Mohamed Estuvimos estudiando En el doctorado Y bueno Te mando un saludo Yo sé que te encanta El hablado argentino Boludo Entonces Te mando Un abrazo El Che y el boludo El Che y el boludo Che boludo Mohamed Te mandamos un beso Desde acá Desde Buenos Aires Carusa Bien Algo medio argento Sí Y también para la familia Barro Nuevo Bueno Están escuchando también En este momento Quedo unos días con ellos Entonces también Un abrazo fraterno Para ellos Siempre Han estado Mostrándome la cultura Argentina A través de los asados La comida Algo que no le gusta a nadie Y el cariño Sobre todo Que es muy importante Los amigos Y donde uno vaya Tener amigos Que te acompañen Es lo mejor Que le puede pasar A uno cuando uno Sale de su país Siempre es importante Y bueno Pues hablemos un poco De la like La like Cuénteme un poco Lo que estuvo viviendo En el CSK Estuvimos Pues yo trabajo En una escuela De artes y letras Propuse un tema De un taller Para investigación Creación Como Guillermo Sabes Tenemos una manera Distinta La gente que trabajamos En este tema De la investigación Artística Proponer Nuevas formas De investigación Entonces propuse Un taller De investigación Creación Con fotografía Y también estuvimos Presentando el libro Ética para Conopio y Mirex Que estuvimos trabajando Con los Adrianes Y Néstor Para Estamos hablando Los Adrianes son El señor Maglieri El machista Magister Maglieri Y el señor El otro Magister El Magister Bacaro Y con el señor Néstor Mancini Que bueno Columnista también De la casa Como Maglieri Claro Claro Y pues estuvimos Trabajando el tema Muy interesante Ustedes saben Que digamos El ALAIC Es el Congreso De Investigadores En Comunicación En América Latina Y bueno También se generó Un precedente De cómo están Los medios Y también se hablaba Mucho de De la universidad Tiene que ser crítica Siempre Y que los medios Orítica Así Tengamos muchos medios No significa Que se está haciendo Una lectura crítica De los medios Y que la universidad Siempre tiene que Estar en esa formación Y eso es el deber ser ¿No? De la universidad No dejarse llevar Por lo que te dicen Los medios Sino siempre Generar esos procesos De De pensamiento crítico Que no se dan De un día para otro Sino hacen parte Del proceso Y creo que Muchos de los Grandes teóricos Hablaban de eso Hay que seguir Hay que trabajar Hay que tener Un pensamiento crítico Y bueno Sobre todo Muy interesante Ya ver la gente De tanto tiempo Que trabaja La comunicación Que vuelven Y colocan los puntos Sobre las IES Para Oigan Hay que seguir Trabajando los medios No nos dejemos llevar El hecho de que Los medios Sean gratis No significa Que estén aportando El periodismo Una de las críticas Que hacían En esta época De medios También hay un problema Que el periodismo Se ha acabado Y ese tipo de análisis Es lo que aparece En un congreso Realidades Que pareciera Que son Digamos Como que esos nuevos medios Te generan una perspectiva De mejor periodismo Al mirar los analistas Te dicen Pilas con eso Hay que analizarlo Y hay que traerlo Y hay que hacer Academia siempre Que creo que es algo Bien importante Ahí Guille Y bueno Y Reunirse Reunirse Con toda la gente De diferentes partes De México De Brasil Había mucha gente De Brasil Bueno Aquí de Bolivia De Chile Bueno Muy interesante Hay gente también De España También Y bueno Ahí siempre es bueno Estar pendiente Y actualizándose Guille Y sobre todo Aquí en Argentina Que digamos Para mí Es un punto Importantísimo A nivel A nivel Editorial A nivel De No sé Yo pienso también Que los cafés En Buenos Aires Están hechos Para hablar Con los amigos Para hablar Debatir Y discutir Exactamente Y consensuar A veces Y consensuar También Consensuar Porque creo que El café en Buenos Aires Y en el Conurbano También Y en algunas partes Del interior del país Es como El lugar donde a veces La grita Deja de ser tan ancha Porque vamos encontrando A veces consenso En algunas cosas Totalmente Con respecto a lo que me hablaste De la Like La próxima Para los organizadores De la Like Tratemos de cobrar Menos dinero A los que queremos Participar de Argentina Porque la verdad Esos cobros en dólares La verdad que a nosotros Nos afectan mucho Y se nos hace muy difícil Muy difícil Poder conseguir dólares Para poder pagar Algo que se hace En el CSK Me parece como Medio raro Como que no nos se roba Muchos ese tema ¿Qué dólar mi amigo? Porque tengo 15 No, no, no Está bien ¿Puedo pagar con dólar tecno? Sí, con dólar tecno Puedes pagar Puedes pagar dólar tecno Dólar ahora está por salir Remolacha Dólar Malbec Malbec Y va a salir El dólar serenísima Está saliendo Todos esos dólares Últimamente Pero no Volviendo a la realidad Estaría bueno Que un congreso Tan grande Y tan importante Que podamos participar Muchos de los que queremos ir Por lo menos quizás No hacer presentaciones Como Andrés Que también Aparte dio talleres Sino que también Tenga un acceso Un poco más fácil Para el público O los periodistas O los comunicadores argentinos Y como dijiste Los medios de comunicación En la Argentina Acá Dentro de nuestro portal Identidad Play Tenemos un análisis de medios De todas las tapas De los diarios Donde vos en 5 minutos Podés sacar Tus propias conclusiones Los medios trabajan Para Sus fundadores Y sus propias empresas ¿No? Son marcadores de agenda Son marcadores de opinión Y la opinión Siempre va Para los intereses Propios de los medios En Argentina Noa Es uno de los países Donde los medios Están más concentrados Que nunca en Latinoamérica Y sobre todo En un solo grupo ¿No? El grupo de la cornetita Que tiene más de 400 medios En todo el país Y aquel que vive en Jujuy En Ushuaia Hoy en este momento Capaz está viendo Cómo está trabada La Richeri ¿No? O la autopista Ilia Temas que quizás No le interesan Y temas que no son federales Pero bueno Da para un gran debate Acá lo hablamos Y siempre decimos Que lo importante Es ser participativo Participar Y generar Una comunidad Como generamos nosotros Desde Identidad Play Como medio Ciudadano ¿No? Donde todos Podamos tener Una participación Y donde cada uno De nosotros Puede escribir En forma totalmente Gratis Y pueda expresarse Bien Vamos a seguir hablando Un poco de la LAI Vamos a empezar A hablar un poquito más De estos temas No y Guilla Hay algo interesante De los medios Digamos como Hay mucho docente Mucha gente que anda Siempre como En esa coyuntura Análisis de medios Uno de los profesores Acá me hacía Una acotación Y es El que tiene El papel Es el que imprime Entonces desde ahí No solamente El que imprime Es el que aparte El dueño del papel Que es Clarín y Nación Vamos a ser claros ¿No? Clarín y Nación Son los dueños del papel Son los que le ponen El precio A los medios Independientes O a los pequeños medios Donde Dicen Bueno Hoy te puedo dar Dos rollos Te puedo dar Tres rollos Y vos antes Capaz que imprimía Diez mil ejemplares Y ahora tenés que imprimir La mitad O menos Porque ellos son Los que marcan la agenda Y ellos son Los que manejan Como tirano Como en el siglo XVIII El tema del papel Y los medios Justo Andrés Tocó un tema Muy punzante Acá en la Argentina Que es el tema De papel prensa Totalmente Justamente Metiste el dedo En la llaga Con una historia Larga Para contar Muy larga Muy larga Porque está metida La dictadura militar Los dueños de los medios De estos medios Que acabo de nombrar Y La trompetita La trompetita Y el secuestro Tortura Y demás Atropelidos Que hicieron Sobre los dueños De papel prensa Exactamente Sí señor Pero bueno Digamos Una de las cosas Buenas de Buenos Aires También que les digo Imagino Los cafés Las pizzerías Los amigos Los kioscos Con la prensa Entonces Digamos Hay periódicos Que ya no se consiguen En Colombia Y aquí ver Tantos periódicos O sea Muchísimos Quería leer alguno Y ver Las revistas Entonces Newsweek No la veía Hace mucho tiempo Por lo menos No sé cuál será La línea editorial Pero verla Verla Digamos A mí como periodista Me encanta Me encanta ver Palparlo Ver la fotografía Bueno También Otro diario Que También se han cerrado Muchos puestos de diario Pero sigue habiendo Muchísimo En Buenos Aires Pero otro diario Que a mí también me gusta Le Monde Diplomatique En español Obviamente Que a veces Se ha perdido En algunos diarios En algunos puestos Los conseguís En otros no Pero Como vos decís Hay todavía Muchísimo Y también mucho Diario Independiente Que sale tanto En el Conurbano O sale en La Ciudad de Buenos Aires En el interior también Y en el interior también Y están Metidos dentro De Estos puestos de diario Donde vos podés Conseguir ese medio Hasta te lo entregan Muchas veces Gratuitamente Porque la idea Es expresar la idea Hoy En Buenos Aires Cuando te hablan De que no hay Libertad de prensa Es una pura mentira Porque hoy Todos podemos Pues expresarnos Libremente Siempre y cuando Tengamos un micrófono Un papel Un lápiz Después depende De quien nos quiera Escuchar o no Pero Me parece que hoy Nos podemos expresar Libremente Y lamentablemente Lo que pasa es esto Los grandes Las grandes corporaciones Que son Una o dos No más de eso Una es la más grande Que es la de la cornetita Hacen de que Bueno Aquellos que quieran crecer No puedan llegar Llegan a su techo Pero bueno Los medios digitales También han hecho Que esos medios Que no pueden Comprar el papel Que no pueden Puedan desarrollarse A través De El medio digital De la web Como hacemos nosotros A través de Identidad Play Poder dar información Poder hacer análisis De medios Poder hacer comparativas Que la gente Que la gente piense Y busque O que se pueda expresar Porque es muy difícil Expresarse Porque muchas veces En los grandes medios Las cartas de lectores Son seleccionadas En base A la línea política O a la línea Editorial del diario No, es buenísimo Porque digamos A veces Los medios escritos Le ayudan a uno Ver La movida cultural Entonces Algún tema Que no tengo claridad Voy a una obra de teatro Y te ayude Y centra Si ves otra cosa O ves cine Y genera perspectiva Porque es que en esta época También hay mucha información Tanto así que Se está coñando El tema Infoxicación Tenemos muchísima información Pero realmente De todo eso Que no sirve Y a veces Yo siento que El periodismo Concibo algo Con el docente Que estaba hablando Se ha perdido La calidad periodística En muchas cosas Cualquier persona Que tenga Un No sé Un Teléfono Ya tiene ahí Video Tiene fotografía Pero con qué intención Lo hace Y se educó Para poder Saber la importancia De mandar Ese medio Medirse Esa es una responsabilidad Que tenemos Todos los comunicadores Entonces No cualquiera Que esté publicando Sabe qué es lo que está haciendo Y creo que Esa es la diferencia Una persona A la ética ¿Por qué lo hago? ¿Cuál es el deber ser? ¿Por qué estoy frente a los medios? Y poder darle una perspectiva Un análisis Creo que eso es fundamental Yo me acuerdo Cuando estábamos En uno de los docentes Nos decía que La gente que se formaba Como periodismo Hacía las segundas preguntas Entonces yo ya entendía Porque ya Cuando te gusta el periodismo Y haces algo que te gusta Pues estás atento A esa coyuntura Y es importante Y creo que Parte de eso Parte de la función Es que la gente También entienda Que detrás de esto Hay un trabajo Hay un hacedor De información Y sobre todo De comunicación Entonces Un saludo a todos También a la mesa Los que hacen parte De este gran equipo Que hacen parte Que nos analizan Que nos ayudan A analizar el mundo Ver la perspectiva Conocer Y bueno Yo creo que Por ahí va la cosa Guille Bien Bueno Vamos a seguir hablando Un poco de este tema Le vamos a mandar Un beso Un beso en la boca En pico enorme Alguien que lo admira A usted Y me dijo Que admirable Esas dos personas Que cara Rosagante Tienen ambos dos Al señor Néstor Mancini Que nos está viendo Un vivo Como siempre Por el canal de YouTube Le mandamos A nuestro Columnista Y especialista En lo que tiene que ver Derechos humanos Y lo que tiene que ver Con políticas Y educación universitaria Le mandamos Un piquito Este piquito para vos Néstor Y para todos los oyentes Que nos están mandando Información Y se está comunicando Gente de distintas partes De el mundo Ahora vamos a traducir Lo que están poniendo Porque nos están mandando Todo en inglés Por favor Vamos a seguir viendo Seguir viendo El chat Bien Gracias a todos Los que se están comunicando Gracias a todos Y les cuento Que ya acabo de subir En las redes Este programa Así que lo pueden ver En YouTube Totalmente Gratuito O vivo Así que bueno Vamos a ir ya Con la discoteca El señor Hernán Una tanda Y seguimos Con más 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 Que Tifuentes Pizza Rebelde Muy bien Desde Buenos Aires Argentina En su frecuencia De 890 kilohertz Transmite radio libre Aire que se siente Espacio publicitario En Piccolo Rossi En Piccolo Rossi Encontrarás Desde muebles Para los más peques De la casa Hasta los mejores Equipamientos Para armar Tu home office También tienen una línea Escolar Para equipar Instituciones Y comedores Encontrá la mejor calidad Con garantía De fábrica De su tienda Online Piccolo Rossi Punto com Con doble C Doble S Piccolo Rossi Te acompaña En todas tus etapas Piccolo Rossi Punto com El Instituto Superior Nuestra Señora De La Paz Te espera Para estudiar Esta apasionante Carrera Periodismo Con orientación Deportiva Título oficial Con articulación Universitaria Profesores especializados Gráfica Radio Televisión Periodismo digital Multimedia Y prácticas profesionales En campo Estudiá con nosotros Accede a toda la información En www.superiorlapaz.edu.ar No pierdas el año Cumplí tu sueño Informe esa inscripción www.superiorlapaz.edu.ar ¿Jugaste al loto? Recibí el resultado En tu celular Envía al loto Al 1515 ¿Sabes cuál es la impresión Que tienen los demás Al ver tu currículum O cuando estás En una entrevista laboral Presencial o virtual? Es muy difícil Ser objetivo Por eso conviene Que una persona Que entienda del tema Te dé una visión objetiva Soy Reina Borsino Mentora y coach De personas Que necesitan Asesoramiento En su camino Hacia la construcción De su vida profesional Y laboral Más información Al WhatsApp 1158-00-9784 Reina Borsino 1158-00-9784 ¿Querés apostar O querés ganar? Juga con Revista Los favoritos Pedila En la agencia De tu barrio Avanzamos con el plan Integral de seguridad Contamos con más De 26.000 policías En la ciudad Seguimos trabajando Hay un plan Conoce más En buenos aires.gov.ar Barra seguridad Buenos Aires Ciudad Fin de espacio publicitario En Radio Libre estás En la 890 del día Con solo tenerte cerca Mi vida se hace especial Compostas sö Champ Vernon Con solo tenerte cerca Mi vida se hace especial Abasome Con solo tenerte Con solo tenerte Con solo eleven O que te拉 Escuché un millón de voces en esta tierra Oí tu silencio al partir Escuché un susurro que me decía Ella baila siempre detrás Me crucé con un niño y perros salvajes Vi una luz espectral Andaba un ángel delante mío Y ella baila siempre detrás Me acompaña Nunca duerme No descansa Siempre junto a mí No descansa Puse cuchillos y espadas tirosas Clamados en una pared Puse un crucifijo Y debajo decía Ella baila siempre detrás Música Siempre viene detrás Música Me acompaña Nunca duerme No descansa No descansa Música Música En la tiza rebelde, tu opinión nos interesa. Dejanos tu mensaje en nuestro WhatsApp. 11-63-52-7589 Y sé parte de este equipo. 11-63-52-7589 Y si hablamos de educación universitaria, tenemos un especialista por excelencia. Agradecemos y damos la bienvenida al licenciado Néstor Mancini. Esta semana, queridos y queridas escuchas, estamos compartiendo algún panorama de lo que es la vida cotidiana de hombres, mujeres, niños, jóvenes. No solamente en nuestra tierra, sino a lo largo y ancho de la patria grande, tiene numerosos signos de vitalidad, de luchas, de resistencias, que vale la pena tenerlas en cuenta para cuando uno a veces cree que la desesperanza nos gana. Nos toca estar con algunas actividades académicas en Colombia por estos días y vale que podamos decir que en este nuevo tiempo, después de unas elecciones donde el color político cambió después de 60 y tantos años, hay una sociedad que empieza a pensar que las muertes, las violencias que generó aquel modelo de tantas décadas junto a lo que son las fuerzas paramilitares y otras, empiezan a transformarse y pueden empezar a marcar un camino de paz tan deseado, tan necesario, no solamente en Colombia, en todas partes, pero que aquí se lo necesite y mucho. Participamos de un encuentro, como viene siendo nuestro trabajo cotidiano, en torno a educación y derechos humanos, precoloquio que organizó la Red Latinoamericana y Caribeña de Educación en Derechos Humanos y donde el próximo año se celebrará el décimo coloquio aquí en este país, el país del café solemos decir. Un país que tiene también una economía que ha sido atravesada no solamente por la pandemia, sino también con algo de inflación, pero que necesita reverdecer también en lazos y solidaridades en memoria, en tantas necesarias y tantos necesarios reconocimientos a lo largo y ancho de tantas experiencias que hemos escuchado, de trabajo con niños, de trabajo con mujeres, de trabajo en las zonas rurales, de trabajo en las zonas urbanas. Y vale también que nos vengamos más acá en Argentina, cruzando el charco, Uruguay, que también está luchando y en este caso, lamentablemente, de la mano de lo que nos tocó a nosotros entre 2015 y 2019. Un modelo neoliberal, hoy en manos del presidente de la calle Pou, que ni más ni menos, entre otras cosas, está intentando no solamente desfinanciar, sino destruir la educación pública de Uruguay. Así que la solidaridad también con los hermanos y hermanas de Uruguay que están emprendiendo una lucha y que necesitan, por supuesto, también de esos abrazos solidarios de aquí y de allá. ¿Por qué? Ustedes dirán, bueno, ¿pero qué tiene que ver con nosotros? Tiene que ver con nosotros cuando tratamos de abrir la ventana y mirar un poco más allá de nuestra casa, de nuestra vivienda, de nuestra tierra y mirar al vecino. Vecino que en lo cotidiano nosotros más de una vez no lo vemos porque vivimos cerrados en edificios o bajo rejas o bajo siete llaves y porque también hemos, por momentos, perdido esa frescura que tenía en otras décadas de cruzarnos y pararnos a charlar con alguien en el barrio. Y también la que hay que hacer extensiva a este continente al que pertenecemos, aunque durante mucho tiempo nos pensamos y nos dijeron que casi pertenecemos más a Europa que a América Latina. En fin, una cantidad de experiencias sabrosas, como se dicen acá, también con referentes mujeres muy impresionantes, ya ustedes saben de Francia Márquez, la vicepresidenta de Colombia, y también hemos tenido la oportunidad de conocer a quien está llevando adelante una campaña a partir de algo tan, uno diría, tradicional y cotidiano como es el tejido y que están haciendo tanto trabajo con muchas mujeres y jóvenes de todas las edades con los talleres de tejido, de costura, de la memoria, para que precisamente gane eso, la memoria y las resistencias con vistas a mejores días de democracia, mayores días de emancipación. Vaya un abrazo grande entonces para todos los que en la Tiza Rebelde también día a día trabajan por precisamente más derechos. Mientras tanto, en la semana nos encontramos en nuestro Facebook de Boca en Boca o en el Instagram nestormancini.debocaenboca. Será hasta la próxima. Bien, pasaba Néstor Mancini, lo estábamos escuchando contando un poco esto de que, bueno, justamente ha venido nuestro amigo Cifuente para acá y él ha viajado para allá, o sea, no se han podido cruzar, pero bueno, la idea es cruzarlos al aire, eso hace la magia de la Tiza Rebelde y de esta emisora. Y bueno, nada, contaba un poco lo que se vive en Colombia y sobre este proceso de paz, bueno, para eso tenemos un especialista, alguien que vive allí en Bogotá y que conoce la historia porque, bueno, es nativo de ese país, obviamente, ¿no? Y bueno, muchos conocemos, pero podemos hablar desde afuera o contar algo, pero bueno, Andrés, contanos vos qué te parece todo esto que se está llevando y cómo está funcionando hoy. Bueno, yo creo que, ahorita se me viene a la mente lo que plantea Walter Benjamin, Walter Benjamin plantea que la historia siempre se atravesaba por las violencias, cualquier tipo de violencia hace parte de los orígenes y de la génesis del ser humano, quién cuenta la historia, el que la gana, y pues obviamente Colombia no es ajeno a una violencia que ha estado desde hace muchísimo tiempo y ahorita pues se está tratando como de tratar de poder dirimir esos conflictos, en un principio fue una guerra entre liberales y conservadores siempre y después eso se empezó a tener diferentes vertientes, en fin. Pero no nos bañamos dos veces en el mismo río, como siempre se plantea, y la idea es con un nuevo presidente, con una nueva visión, poder... Pará, 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 paramos ahí, porque un nuevo presidente de un color totalmente distinto al que venía gobernando, ¿en cuántos años? No, estamos hablando de ser el primer presidente de, digamos, de izquierda, como 200 años de digamos un gobierno básicamente, o sea algo republicano veníamos siempre y algo como democrático es lo que se da ahora y bueno hay que mirar, también es un presidente que fue del M-19, el M-19 fue una guerrilla mediática de gente, muchos fueron hijos de militar formados, educados todos tienen una posición clara y también hicieron parte de la constituyente en Colombia, entonces también es muy democrático que se haya dado ese proceso y bueno, ya esperar como dicen que algunos analistas ya cuando ya pasen esos primeros seis meses donde tiene que ser una reforma económica a ver realmente como va ese capital político porque después de las reformas es que ya se empieza a analizar porque se toca el bolsillo de las personas totalmente, y ya empiezan y usualmente los mismos partidos adentro son los que generan la misma división, no ni siquiera la gente de afuera sino adentro del propio partido se empieza a ver eso, pero bueno hay mucho optimismo por parte de la gente había muchísimas manifestaciones en el anterior gobierno bueno, algunos análisis también dicen que lo mínimo que pueda llegar a ser que es importante Petro es lograr reducir la corrupción y tener calidad en educación, o sea con esos mínimos ya se puede dar como una buena gestión porque hay muchísimo por hacer y siempre ha habido una brecha y cada vez más después de pandemia entre ricos y pobres entonces poder reducirla un poco más es muy bueno, ¿no? entonces siempre, siempre he pensado que un país donde tenga la educación hace que la vida sea más fácil, ¿no? o sea que tengas un estado que te brinde educación y que te brinde educación de calidad hace que la calidad de vida sea mejor, ¿no? entonces en Colombia si logramos gestar un poco una buena educación y obviamente pues no solamente la educación va a ser el cambio no solamente la comunicación sino como todos esos frentes bueno, va a mejorar la calidad de vida de un país y lo que viene, ¿no? al final creería que el tema no es tanto de partidos políticos porque una mira la clase política después de determinado periodo ambos estuvieron con escándalos de corrupción X y Y quien termina pagando el pueblo es el que termina pagando siempre termina pagando el pueblo ¿no? y las malas decisiones políticas siempre las termina pagando el pueblo bueno, nosotros podemos hablar de eso ¿no? y hemos pasado por todos los colores políticos ninguno vino a ayudarnos verdadera o sea hay algunos que tienen un poco más de contención pero bueno la corrupción siempre está inmersa en casi toda Latinoamérica porque parece que solamente es Argentina ¿no? pero en casi toda Latinoamérica está inmersa tanto en la política como en los partidos políticos ¿no? por eso la gente hoy está también muy descreída de los partidos y confía más en las personas bueno, hubo ahí una competencia también entre un candidato que estaba todo el tiempo en TikTok ahí en Colombia con Petro y bueno, bueno obviamente Petro ganó allí pero había había como una discusión que capaz nuevamente la quizás derecha centro derecha podía volver al gobierno interesante interesante lo que contás ¿no? si hay que mirar que viene todo es es novedoso yo creo que también el mismo presidente tiene unas grandes metas ahora hay que lo que siempre hacen los políticos una cosa es en campaña y otra cosa es cuando ya estás en ejercicio ¿no? y y si te dejan ejercer el poder también porque también es ese tema depende de las distintas cámaras y del poder real ¿no? que el poder real son quienes manejan o sea hoy no gobiernan los partidos y hoy no gobiernan en los países los poderes reales que estamos hablando de grandes industriales grandes empresarios que están atrás de las sombras viendo sus propios intereses y quién le conviene a cada uno o qué fichas poder digitar sí, bueno ya esperar a ver qué viene sí, al inicio lo que hablaban los analistas es a cualquier político cualquier gobernante que que quede es que le queda el estado es que es la carga del estado la que viene detrás entonces lo que hacen básicamente es mediar y una buena gestión es una persona que logró mediar bien porque tiene que mediar con todos tiene que mediar con los bancos tiene que mediar con los sindicatos tiene que mediar con todo el mundo los educadores y bueno hay mucha por lo menos en estos primeros meses una perspectiva de esperanza y de renovación pero ya después con el tiempo vamos a ver cómo se va dando con el tema de los ministros con el tema de la ejecución en fin y al final lo mismo una de las campañas que él tiene es la campaña anticorrupción y los políticos pues llegan muchas veces como que los políticos tienen ya un máster en corrupción entonces como que es medio complicado sacarlos de ese esquema claro porque lo que hacen es generar clientelas clientelas políticas entonces también generan cuando cualquier político le mete la mano a la educación pues se está generando clientes entonces también puede generar una educación mala para generar clientes eso también lo decía Bordiu si ya el político le mete la mano a la educación ahí hay algo la educación tiene que estar aparte la educación hay que sacarla la gente hay que formarla para que tenga un criterio entonces bueno yo creo que hace parte de la reflexión y mirar digamos es que no hay que olvidar que la democracia es el demostrato el poder del pueblo el poder es el que tiene el pueblo el pueblo es el que tiene que decidir qué es lo que tiene que hacer digamos uno cuando habla de la policía la policía no es la persona que está vestida de X y Z la policía es el mismo pueblo la gente o sea a ti tu vecino te ve que te están robando oiga qué está haciendo él te está defendiendo así como tú puedes defender a tu vecino ese es el origen de la polis lo que pasa es que no se nos olvida pensamos que el policía es el que está vestido no no sirve es importante la policía pero se le ayuda a la policía con realmente la ciudadanía la política la persona a pie el que te cuida oiga mire porque lo está robando y se junta al otro y se junta al otro así como tú haces con el otro sí lo que pasa que bueno los organismos de seguridad en las distintas partes de Latinoamérica sobre todo siempre han estado obligados al poder real al poder político y a la represión sobre el pueblo obviamente que lo que estamos hablando ahora es lo que decís vos o sea el trabajo que tratamos de hacer nosotros desde que un trabajo de ciudadanía defendernos entre los ciudadanos y tratar de imponernos ante las instituciones que siempre tratan de ahogarnos apretarnos o tomar decisiones que no son las más certeras para sacar adelante el país y que estos dirigentes muchas veces se olvidan sobre todo en la Argentina yo hablo de lo que conozco que es nuestro país estos dirigentes se olvidan que han sido votados por nosotros o quizás no fueron votados por nosotros fueron votados por otros pero que también son parte de la ciudadanía y que exigen y piden cierto tipo de responsabilidad que vemos que a veces viven en una nube por arriba de nosotros como que son intocables que viven otra realidad que es lo que hablamos siempre en cada una de nuestras editoriales pero después vamos a seguir hablando un poquito más del tema justo tenemos un saludo tenemos un saludo que nos mandan desde España para ver quién nos está comunicando hola muy buenas tardes desde las tierras jerezanas en Andalucía España un marroquí os manda un gran saludo a todos los argentinos y a mi amigo a mi hermano Andrés Sifuentes un gran académico un gran doctorado y la verdad enhorabuena por este programa un abrazo muy fuerte bien eh bueno acá un amigo de Sifuentes usted puso guita acá usted puso plata y están llamando gente de distintos lugares estuvo pagando eh con Bitcoin estuvo pagando para que la gente hable a bien de Sifuentes y gracias gracias por escucharnos desde allí desde España esperemos que sigas escuchándonos y soportándonos che boludo eh eh porque le gusta eso bien y nos queda un dato cortito cortito después vamos con el cronograma de pagos eh de el ANSES que está pasando la cortita la cortita tenemos el tema del IFE 5 entre nosotros están juntando la plata si está bien claro si para hacerla bien cortita están juntando la plata paso a explicar el por qué en realidad estaba el famoso IFE 5 para el sector de mayor vulnerabilidad de la Argentina aclaro ese bono IFE 5 mal llamado IFE 5 de 50 mil pesos destinado para trabajadores informales no estaba no es apuntado para aquellas personas que cobran asignación universal o que cobran por ejemplo el plan potenciar trabajo pero qué es lo que pasa eh arrancó anunciándose en octubre hoy estamos a 17 sí eran tres 17 de octubre claro 17 de octubre iban a hacer tres cuotas de 16 mil 500 pesos yo era matemático y me da 45 500 claro me falta 500 claro bueno se iba a lanzar en octubre tres cuotas de 16 500 octubre noviembre diciembre estamos 17 de octubre todavía no pasó nada de hecho el ministro de economía fines de la semana pasada está arreglando que se tiene que juntar con Fernanda Raberta con la directora del IP perdón del ANSES del ANSES para lanzar aparentemente y oficialmente que estaba viendo los números para lanzar oficialmente el IFE 5 que va a ser para noviembre y diciembre ahora en dos cuotas ¿sí? calculo yo de 25 mil pesos así que esa es la última noticia que hay del ANSES está todo en movimiento viendo el tema de los números el tema de las finanzas que este IFE 5 viene producto del fortalecimiento del sector agrario lo que se llama hoy comúnmente la jerga dentro de los 15 dólares el dólar soja el dólar soja el dólar soja que se le cobró por el tema bueno todo el negocio que sabemos ahí a un dólar de 200 pesos exacto si toda esa plata que se recauda va a ir destinado al IFE 5 que aparentemente en esta semana se hará lanzamiento oficial con las requisitos pero lo que decimos desde este espacio es que la gente vaya a través de la página del ANSES completando su dato o actualizándolo porque próximamente yo calculo que en esta semana a más tardar se lanzará oficialmente y los requisitos y qué es lo que hay que tener en cuenta para el cobro del IFE 5 bien 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 dicho todo esto damas y caballeros vamos a irnos ahora a la discoteca del señor Hernán ahora viene el segundo informe de Arvia de lo que pasó en estos días y además de eso tandita y volvemos con mucho 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 más tiza rebelde por mirarte estoy accidentado tengo miedo de no recuperar es el tiempo una herida implacable que difícil poder cicatrizar por mirarte cruzando esa avenida un desfile de risas me atrapó es el tiempo que me dejó arruinado por mirarte no me volví a enamorar y la luna fue nuestra compañera la mañana también nos alcanzó navegando en una balsa de madera los esclavos del loco corazón si por las noches ya no puedo dormir son tus besos que nunca olvidaré por mirarte perdí las esperanzas de poderte volver a enamorar un segundo que me cambió la vida un instante que nunca olvidaré me preocupa sufrir esa condena y la pena que dejaste aparte por mirarte no te olvidaré nunca un segundo que fue una eternidad un idioma que los enamorados comprendemos de tanto recordar por mirarte por mirarte eso fue por mirarte una vez más por mirarte estás escuchando AM 890 Radio Libre desde Buenos Aires Argentina aire que se siente espacio publicitario el Instituto Superior Nuestra Señora de la Paz te espera para estudiar esta apasionante carrera periodismo con orientación deportiva título oficial con articulación universitaria profesores especializados gráfica radio televisión periodismo digital multimedia y prácticas profesionales en campo estudia con nosotros accede a toda la información en www.superiorapaz.edu.ar no pierdas el año cumplí tu sueño informes de inscripción www.superiorapaz.edu.ar jugaste al telequino recibí el resultado en tu celular envía telequino al 1515 ahora nos podés escuchar desde tu celular baja la aplicación de AM 890 Radio Libre desde el Play Store es gratis y está buenísima AM 890 ahora también en tu celu fin de espacio publicitario en Radio Libre estás en la 890 del día con solo tenerte cerca mi vida se hace especial Encontranos en las redes Twitter e Instagram como Latiza Rebelde por mail latizarebelde arroba gmail punto com Dejanos tu inquietud y pregunta y sé parte de este gran equipo Arbia informa Resumen semanal Lunes Finalizó el 35º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianismos, Travestis, Trans, Intersex y No Binaries en San Luis Con la participación de más de 130.000 personas la movilización del domingo alcanzó las 35 cuadras de la capital Entre las conclusiones unánimes se reafirmó la defensa del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación se repudió el atentado a Cristina Fernández de Kirchner se renovó el reclamo por la libertad de Milagro Sala y las mujeres mapuches detenidas en Villa Mascardi Martes Alberto Fernández se reunió con representantes de comunidades mapuches en Neuquén donde inauguró en San Martín de los Andes el nuevo edificio del hospital Ramón Carrillo Miércoles El Banco Interamericano de Desarrollo otorgó un préstamo a la Argentina por 700 millones de dólares para que el país cubra sus necesidades de financiamiento de corto plazo y proteja el gasto social a grupos vulnerables y en infraestructura El organismo destacó que se dispuso mientras el gobierno argentino implementa reformas para reducir el déficit público Jueves Alberto Fernández tomó juramento a las nuevas ministras de las Carteras de la Mujer, Género y Diversidad Desarrollo Social y Trabajo En su discurso volvió a recalcar el trabajo para la igualdad en el último año de gestión Viernes Con la consigna Unidad Nacional por la Soberanía con Justicia Social más de 100 organizaciones convocaron el 17 de octubre a marchar a la Plaza de Mayo La convocatoria está organizada por el Frente Sindical para el Modelo Nacional que dirige Pablo Moyano, la Corriente Federal de los Trabajadores, las dos CTA, el PJ Bonaerense y la Cámpora, entre muchas otras Por su parte, los triunviros de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña convocaron el 17 a un acto en el Estadio de Obras Sanitarias Las centrales sindicales se reunirán allí el lunes a partir de las 10 y lanzarán un frente político denominado Movimiento Nacional Sindical Peronista En tanto, el Movimiento Evita, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa realizarán otro acto el 17 de octubre Será en el Estadio de Deportivo La Ferrere, en el municipio bonaerense de La Matanza Hasta aquí, el Servicio Federal de Noticias de Arbia Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina Para más información, entra en arbia.org.ar Y seguimos en la noticia rebelde, con todo La gente está mandando muchísimos mensajes, muchísimos saludos Un saludo a Mirta A Mirta y Mabel de Ya estoy quemado, ¿eh? Carmelo De Carmelo, Uruguay Gracias, Toni Mis amigas Las amigas de Toni Estas dos docentes jubiladas que nos escuchan Un saludo muy grande también A José que nos está escuchando Desde Recoleta Porque también llegamos a los barrios más chetos de la ciudad A Pedro que nos escucha desde 3 de febrero Al Turco Farsa que nos está escuchando Desde acá, Buenos Aires Y a el señor Iossi Que nos escucha desde donde? Sí, desde Villa Crespo Tenemos muchos saludos La gente, la verdad, qué buen programa Qué buena onda Y para arrancar, porque ahora va a arrancar la columna del señor El señor Antonio Araque El pulpo negro Una de sus chicas del club de fans ¿Eh? ¿Lo puedo leer esto? Totalmente No hay problema Como democrata estoy abierta Buen día, soy Mirta de Versalles Le quiero mandar un beso grande al señor Antonio Y decirle qué bien que le asenta el color azul Gracias Mirta Porque tiene una remerita azul así Media ajustada al cuerpo Que opa Bueno, ese es el club de fans A mí nadie me mandan estos mensajes No, la verdad, está abajo A mí nadie me dice Qué bien que está el negro Conductor Voy bien opeinado Nunca me mandan Solo Antonio No sé por qué Pero bueno Queremos saber el estado de salud de Mirta Despierta Sí, queremos saber eso Un saludo Porque se había quebrado la carrera Sexapil se llama eso Claro, es sexapil Es sexapil, pero bueno Discúlpeme, señor conductor No, por favor Usted es acá el seductor de este grupo Bien, y vamos con el cronograma Bueno, arrancamos con el cronograma del ANSES Para esta semana Sí Arrancamos para nuestros queridos amigos Jubilados y pensionados Con haberes menores a 48.729 pesos Terminación DNI en 4 el día de hoy Lunes 17 DNI en 5 el día 18 de octubre Para DNI terminación en 6 el miércoles 19 de octubre DNI terminación 7 el día 20 de octubre Y DNI terminado en 8 el día 21 de octubre Aclaro que para los jubilados menores de 48.729 pesos Jubilados y pensionados También cobran la segunda cuota del bono compensatorio Equivalente a 7.000 pesos Aquello que reúne las condiciones que lo hemos puesto bien En nuestras redes sociales Continuamos con el calendario de pagos También en esta semana se cobra la asignación por prenatal y maternidad DNI terminados en 6 y 7 el día de hoy Lunes 17 de octubre DNI terminación 8 y 9 el martes 18 de octubre Para nuestros jóvenes oyentes y televidentes de youtube Becas Progresar esta semana Último día de pago Hoy lunes 17 Terminación de DNI 8 y 9 Para nuestras mamis Asignación por embarazo DNI terminado en 4 lunes 17 de octubre DNI terminado en 5 martes 18 de octubre DNI terminados en 6 día miércoles 19 de octubre DNI terminados en 7 el día jueves 20 de octubre Para terminar DNI en esta semana Terminación en 8 Viernes 21 de octubre Recordamos a las mamis O las futuras mamis Que cobran asignación universal por embarazo Que también la misma fecha va para la tarjeta alimentar Y para ir cerrando Digamos en la última etapa Asignación universal por hijo familiar Por hijo o hija A UAH Arrancamos el día de hoy Con DNI terminación en 3 Martes 18 de octubre DNI terminación en 4 Miércoles 19 de octubre DNI terminación en 5 Jueves 20 de octubre DNI terminación en 6 Y el viernes 21 de octubre DNI terminación en 7 También conjuntamente con la tarjeta alimentar Para la asignación universal por hijo o hija A pesar de que el tiempo está lindo De que está haciendo una temperatura de 18 grados Vamos a dar el cronograma Para el tema del programa hogar Cuya garrafa es de 602 pesos Lunes 17 de octubre DNI terminación en 3 Martes 18 de octubre DNI en 4 Miércoles 19 de octubre Terminación de DNI en 5 Jueves 20 de octubre DNI terminación en 6 Viernes 21 de octubre DNI terminación en 7 Y el último calendario Complemento para el salario familiar Complemento SUAF Con el siguiente cronograma Día de hoy DNI terminación en 3 Martes 18 de octubre DNI terminación en 4 Miércoles 19 de octubre DNI terminación en 5 Jueves 20 de octubre DNI terminación en 6 Y el día viernes Cerrando la semana DNI terminación en 7 Cobro de complemento Para el salario universal Complemento SUAF Bien, dicho todo esto Saludos para El tanguito Que nos manda saludos Con la señora Desde Lugano El turco y su esposa Nos mandan saludos Desde Lanús Y también un saludo muy grande A Ricardo Y Natividad Que están en Bursaco Escuchándonos O vivo O viéndonos Por la pantalla Mientras se preparan Para almorzar Bien, está bueno esto Saber qué están haciendo Cada uno En este momento Del otro lado Bueno, pero son cosas Que suceden Y ahora lo tenemos También Justo Renunció Gallardo El gran ganador De todas las copas De todas las copas Habidas Y por haber Y para eso Nuestro señor Nuestro amigo El señor Ale Prieto Nos manda Un informe Sobre todo lo que Pasó con Gallardo En estas semanas Y por qué La renuncia Del mismo A el club River Play Donde es el entrenador Que más tiempo Duró en ese club Bueno Seguimos hablando De nuestro fútbol Y lo que fue Una sorpresa Para todo el mundo Futbolístico Es la ida De De Marcelo Gallardo Bueno Una ida Que ya Ya lo hablamos En varios programas Que entraba En las En las posibilidades Ya que el muñeco Como dije yo Es mi Mi pensamiento Yo pienso Que se va Dado Dado que Él no No quería Cortar la cabeza Entre comillas A la gente Que le dio Todo A los jugadores Que le dieron Todo En esta gran etapa Que tuvo Que tuvo En River Play Y que la va Seguir teniendo Más adelante Porque Porque Gallardo Tiene las puertas Abiertas En River Le quedó La llave La llave Del club De por vida Así que Noto Mucha Mucha tristeza De De los chicos Más Más de los chicos De las criaturas Que Ayer me decía Un nene De 15 años Me dice Yo como hincha De River Yo no conozco A River Sino otro técnico Cuando empecé A ver a River Yo estaba Gallardo Y ahora se va Y tenía los ojos Llenos de lágrimas Y ahí Uno Bueno Pudo Pudo entender Lo que ha hecho Gallardo Y más En 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 los chicos Hasta Digamos que Lo sufrimos Los grandes Cuando pasan Este tipo de cosas En los chicos En los chicos Repercute Mucho más Pero bueno Acá hay que decirle Gracias Muñeco Y Hasta pronto Y bueno Acá Ahora se viene Un momento Difícil Para Para el que Agarre La conducción De River Play Yo pienso Que Ya debe Haber dos O tres Nombres Que de ahí No sale No sale El nuevo técnico Pero bueno Va a ser Un cambio Un cambio Muy grande Para el hincha Porque Bien acostumbrado De casi una década De Marcelo Gallardo Y bueno Va a haber Que tener paciencia El hincha de River De tolerarse Y quizás No se dan Los resultados De entrada Porque va a ser Un cambio emocional No se si un cambio Futbolístico Pero bueno Se van a ir Muchos jugadores Van a venir Muchos jugadores Y bueno Es un Un recambio Es un volver a empezar Que Que una Una institución Como River Eh Repercute ¿No? Repercute mucho Ya que River va a jugar La Copa Libertadores Eh Igual que Boca ¿No? Y yo pienso Que son los dos Equipos Que se tienen Que armar Y armar Equipos Totalmente Preparados Para pelear Contra los Brasileros No equivocarse En las incorporaciones No acelerarse Y bueno Esto a veces Hay que hacerlo Con mucha tranquilidad Porque con ansiedad Es donde pierden La 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 posibilidad De traer gente Con jerarquía Así que Bueno Empieza una nueva etapa En En un club Tan grande A nivel mundial Como River Y bueno Otra vez le volvemos A decir Gracias Gallardo En nombre de todo El fútbol Porque Quedó En el hincha De River Pero también En el hincha Del fútbol En general Así que bueno Un saludo Muy grande Seguimos El lunes Que viene Saludo Muy grande Guille Antonio Para todos Los oyentes Nos estamos Reencontrando En el próximo Programa Así que Que tengan Una linda Semana Un beso Grande Para todos Bueno Simplemente Esperamos Que el señor Prieto Esté Si pierde Boca Está sacando Los números Está con Los números Pero si llega A perder Boca Y llega Por casualidad Estará ahí Racing Le pedimos Que venga Pastilla de carbono Le llegó Que venga Que venga Y esté acá Bien Y además De eso Le vamos a mandar Un saludo Enorme Enorme A Alberto De San Vicente Que hace unos asados Bárbaros Y esperemos Que en algún momento Lo invita a todo el equipo De la tiza rebelde Al chino De José Mármol A Marcelo De Villa Arseño A Sandra De Quilmes Ah de Quilmes Si bien 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 Y a A Beto De Lugano Y a Andrea De Bursaco Es gente Que se comunica Que nos dice Que bueno Está el programa Que nos hablan Es más Ya le compartimos También el programa A ellos Así que bueno Los esperamos Siempre que nos acompañen Y bueno Vamos a seguir Hablando un poquito Con el doctor Andrés Cifuentes Contando Hablando un poco De esto Que tiene que ver También con la ética ¿No? Algo Algo que Mencionan los políticos Algo que se menciona Mucho en la educación Algo que se menciona Mucho En el nivel General De lo que tiene que ver Con representantes Pero no vemos Que se cumple Hay un tema Siempre se reflexiona Sobre El deber ser ¿No? Una cosa es el ser Y otra cosa es el deber ser Bueno Se dice una cosa Y se hace otra Entonces es donde aparece La ética Y se pregunta Muchísimo En temas de comunicación Porque se ve Que los medios Dicen una cosa Y el ser humano Hace otra ¿No? Hablamos de Hay que salvar el planeta Y no salvamos el planeta Decimos que salvamos el planeta Pero hacemos poco Para salvarlo ¿Se ve? Y así muchísimas cosas Entonces La filosofía Tiene un tema Que es la ética Entre esos Eso es un hijo También del doctorado Hay un autor Que se llama Paul Riquet Paul Riquet Trabaja Un tema Que se llama La feromerología hermenéutica Y él después De darse por la cabeza Tanto tiempo Él encuentra Que hay un tema Que hay que meterle la ficha ¿Sí? Y es El tema de la ética Él ya quiere Como la última etapa De su pensamiento Y lo quiere volver práctico Entonces Ve que la ética Es un buen tema Para trabajar ¿Qué es la ética? La ética Es la filosofía práctica Y en estas épocas Yo creo que Todos los que trabajamos En medio Nos preguntan Bueno ¿Cuál es el futuro? ¿Qué pasa? ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ves el mundo? ¿Cómo ves la tendencia? ¿Cómo ves los jóvenes Y los medios? ¿Cómo ves la educación A través? ¿Cómo ves la música? ¿Cómo ves la cultura? La ética Es un tema Supremamente vigente Para entenderlo Entonces Hay un autor Que se llama Leonardo Hoff Y él plantea La ética del cuidado ¿Y por qué habla La ética del cuidado? Porque tenemos Como tres coyunturas Durísimas en esta época Uno Tenemos cada vez Una brecha Entre ricos y pobres O sea Eso es impresionante Lo segundo Es que no hay trabajo Y lo tercero Es que tenemos Una crisis ecológica ¿Cómo hacemos nosotros Para generar Una nueva forma De pensamiento? Entonces Él propone La ética del cuidado Es la ética del cuidado Es la ética del cuidado Yo me cuido Me cuido a mí mismo Te cuido a ti Nos cuidamos ¿Sí? Y es importante O sea Yo no puedo decir Que Yo solamente me salvo A mí mismo Como diría Aristóteles El hombre Es un animal social No necesitamos al otro Lo necesitamos siempre Cuando alguien nace El médico que te recibió No te conoce Pero se preocupó Porque tú eres En las mejores manos ¿Sí? Y es un desconocido Completamente Y lo mismo pasa Con este tema La ética es fundamental La ética es vital Para poder entender Este nuevo mundo Ahora Una cosa es la moral Y otra cosa es la ética La moral es En plural La ética es en singular Es decir Yo perfectamente Guillermo se puede Oh yo me voy Desnudo a la emisora No, no, no No lo haría No lo haría Por más Por más que pudiera Pero no lo haría Sí, bien La moral te dice Que tienes que ir vestido ¿Cierto? Pero éticamente tú dices No, pero a mí me gustaría Ser nudista Irme un día No alcanzas Porque la policía te manda La policía Como Rolando Sanglin Claro Como Rolando Sanglin Claro Entonces es un ejemplo De que la moral ¿Cierto? Es en plural Y la ética en singular Cada uno tiene su forma ética De entender el mundo Y el libro plantea De cierta manera Una ética para el servicio Entonces No sé Hay una película Que se llama El camino del guerrero El camino del guerrero Es una película De un gimnasto olímpico Joven Tuvo un accidente en moto Él era de los buenísimos Gimnastos olímpicos Tuvo un accidente en moto Tuvo que volver Le reconstruyeron toda la pierna Logra otra vez Vincularse Y se encuentra Una persona Que le ayuda A llevar ese proceso Digamos como De recuperación mental Y de esfuerzo En fin El hecho es que El hecho es que Antes de que le pase El accidente En sus sueños Él va A una estación De servicio No puede concebir El sueño Y va a comprarse Como unas papitas Una gaseosa Alguna cosa Y él le dice Bueno ¿Qué es lo que tú quieres hacer En la vida? Le hace preguntas Sobre la vida Y él le dice Sócrates Porque lo pone a reflexionar Bueno Sócrates Tú que sabes tanto Porque te vas a hacer Una estación de servicio Le dice Es que esto es Una estación de servicio Es para servir No solamente es Te doy gasolina Porque sí Sino aquí servimos Y eso es lo que hace La diferencia Entonces Esa reflexión Que aparece en esa película Y la reflexión Que tenemos que tener En nuestra vida Servir Servir Yo sirvo Realmente sirvo Pero una cosa es Decirle Otra cosa es hacerlo Y es una postura Frente a la vida O sea Poder servir Poder ayudar al otro Digamos Con Con ese gusto Con esa convicción De que realmente Lo estoy haciendo Por una mejor humanidad Yo pensaría Que si cada uno Podría Darle una calidad de vida A la otra persona Por decir algo El tema del planeta Si yo reciclo Doy ejemplo de reciclar Realmente Pues ahí estamos Haciendo algo De la ética Y no solamente Es el tema De comunicación Sino de una acción Como tal Entonces Siempre está vigente Guille Estamos presentes Siempre la comunicación La filosofía Lo que pensamos ¿Qué gastamos? Diciendo que hacemos algo Si no realmente No lo estamos haciendo Bueno Lo que vemos muchas veces En nuestra clase dirigencial Que prometen El oro y el moro Y hablan de ética Y después no la cumplen Y después bueno Terminan corrompidos Por aquellas grandes O por el poder real Que es quien verdaderamente Gobierna A cada uno de los estados Pero bueno Obviamente que todos Tenemos una ilusión De que en algún momento La ética La razón Y sobre todo Que la gente Pueda Vivir mejor Es algo que todos queremos En un mejor entorno Y en un mejor medio ambiente Pero bueno Es algo como Hoy Es una ilusión Que tenemos muchos Que esperemos Que en algún momento O nosotros O nuestros hijos O nuestros nietos Lo puedan vivir Porque es muy complejo Andrés ¿El libro dónde se puede conseguir? No Lo tenemos En la Universidad de Quilmes Ahí podemos ¿Se puede comprar online? Sí Ahí tenemos un vínculo También En la Escuela de Artes y Letras Ahí aparece el libro Ética para Cronopio de Mirex ¿Se puede bajar online también? También Lo puedes bajar online Y lo tenemos en físico ¿Cómo se llama el libro? Ética para Cronopio de Mirex De vuelta Ética Para Cronopios y Mirex Exacto Bueno Ese libro es hecho por Especialistas Y investigadores argentinos Y el señor Andrés Y Fuentes Que también es un doctor El cual también es investigador Y lo está realizando En conjunto Entre la Universidad de Quilmes Y la Escuela de Letras La Escuela de Artes y Letras De Bogotá, Colombia Así que Bueno Lo mejor con este libro Lo mejor En verte Y bueno Esperarte que en algún momento Vuelvas nuevamente Porque te estás yendo el viernes De aquí de Buenos Aires Te llevas buenas experiencias No, Guille Lo mejor Y estar aquí Pues es sentirse como en casa ¿No? Sí La última vez ¿Hace cuánto fue? ¿Qué? ¿Dónde se ganó? 2016 creo que fue Bueno Tiempo va pasando Estábamos arrancando Creo que en ese momento En AM Porque habíamos venido Estábamos arrancando En AM 810 En ese momento En ese momento Así que bueno No, y maravilloso Porque esto es Lo que hablábamos ahorita Este es el mundo de la radio ¿No? Es maravilloso Los que hacemos radio Los que escuchamos radio Nos fascina Entonces Un saludo a todos nuestros oyentes Porque ahí uno debemos Y bueno A todo nuestro equipo también Que es maravilloso escucharlos Saber de pensiones Saber de liderazgo Saber de tanta cosa Y acompañarlos Y de fútbol también No, porque se nos viene El mundial dentro de poco A ver qué pasa Trente y pico de días A ver qué pasa Gracias Gracias por acompañarnos Gracias por estar acá Y cada vez que venís La verdad que nos dejas Reflexionando Y ojalá Y desearte también Que tengan mucho éxito Con este libro Que les ha costado mucho Trabajar Investigar Y sacar Y ya saben Todos aquellos Pueden conseguir este libro A través de la Universidad de Quilmes Después vamos a subir el link Me vas a pasar el link Lo vamos a subir a través de las redes Para aquellos que quieran Adquirir el libro Porque lo pueden adquirir En forma digital Lo pueden adquirir En forma física Y aquellos que le interesen Este tema De reflexionar Sobre la ética Sobre poder tener Un mundo mucho mejor Donde todos Estemos en armonía Allí lo van a poder ver En nuestro programa En nuestros links De la Tiza Rebelde Y de Identidad Play Simplemente Nos queda No nos quedó nada ¿No? No Bien Por esta semana no Por esta semana no Vamos a ver qué pasa La próxima semana Porque este país Es como Otro ¿Qué pasará? Lo que pasa en una semana En dos días En este país Pasa en un año En Suiza Por eso Así que A todos Hernán Gracias por la operación Gracias Antonio Por acompañarme Como siempre Gracias por venir Andrés Gracias a todos los columnistas Y bueno Como siempre Nos queda material afuera Nos quedan algunas cosas Pero bueno Ya saben que Volveremos La próxima semana Para que arranquen Bien informados Para que puedan reflexionar Como hoy Que hemos reflexionado Sobre ética Y sobre la moral Y además de eso Como siempre Decir Sean felices Disfruten Porque el tiempo Que perdemos No vuelve Así que disfruten De las cosas sencillas De la vida Que eso es lo más importante Hijo, familia Amigos Asado Un buen trago Un buen momento Y nos Vemos La próxima semana Acá En La Tiza Rebelde Chau chau Sumate A nuestro equipo Si querés Dejá información Sobre tu